Mientras tanto, Australia sigue siendo noticia. Los incendios forestales continúan arrasando todo, todo a su paso. Los equipos de emergencia están trabajando para intentar reducir las llamas. La costa este de este territorio ha sido la más afectada. Y cientos de koalas han muerto debido a las intensas conflagraciones. Al menos 200 focos de fuego se propagan a lo largo de cientos de kilómetros. Las autoridades han informado que las altas temperaturas, también están los fuertes vientos en esta región, están dificultando el trabajo de los bomberos. Hemos visto un clima caluroso, hemos visto vientos fuertes y predijimos que habría incendios. Y en este punto en particular no quiero comprometerme con un número alrededor de esos incendios, pero en este momento tenemos más de 60 incendios que han ocurrido en todo el estado de Victoria. Es importante señalar en este momento en particular que aún nos queda mucho por hacer.